Yo creo que es un paso positivo y lo tenemos que ver así, pero para nosotros es corto e insuficiente. ¿Por qué es corto y por qué es insuficiente? Y además teniendo en cuenta que han necesitado 10 años para darlo. Hay cosas que son de perogrullo, hay cosas que son de sentido común. Y lo que hizo ETA, hay que condenarlo, hay que decir que fue injusto, hay que decir que ETA nunca debió desistir. No puede uno situarse, como parecía que estaba el otro día Arnaldo Tegui, como un observador en esto. Ellos no han sido observadores, ellos han sido una parte implicada, ellos han sido una parte sustancial de todo este conflicto. No pueden quitarse la responsabilidad de, no voy a decir de las acciones armadas, sino del acompañamiento acrítico que una parte del mundo político vasco ha hecho a las acciones de ETA. Entonces, eso no se puede, por mucha pompa y por mucha solemnidad que se le quiera de dar en Ayete, o se usan las palabras que hay que usar, o si no, claro que queda como corto y claro que queda como insuficiente. Yo creo que a nadie se le debe atragantar ninguna palabra valorando estos 50 años de desastre. Y creo que para la propia izquierda Berchales sería un acto de liberación decir de una vez que ETA nunca debió desistir y que lo que hizo fue injusto. Con estas palabras, sí creo que además internamente lo piensan. Gracias. Gracias. Gracias.